Luisa Rap se metió en la transmisión de Elegante y lo mandó al frente en pleno vivo. El productor musical que se encuentra en España ingresó la transmisión en directo que estaba realizando Elegante para unas 20.000 personas en su cuenta de Instagram con motivo de pasarle factura al respecto del nuevo tema musical que tienen planeado realizar de manera conjunta, argumentando que Elian todavía no le había mandado la grabación de sus voces para poder avanzar con este nuevo material que ya ha generado una gran expectativa entre la gente. De esta manera, Elegante, se puso un compromiso de que iba a cumplir con su parte, grabando las voces y haciéndole envío correspondiente para poder sacar adelante este nuevo tema musical que promete ser un hitazo. No, pasa que nos cambian de casa cada rato, bro. Ahora estamos esperando que alojemos y ahora mismo, esta noche, te la voy a enviar. ¿Le vas a agregar una parte nueva? ¡Esta noche te la mando, Luisa! ¿Le vas a agregar algo nuevo? Sí, 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 voy a grabar, tengo ganas de grabar. Así que ahora voy a comer bien, re emocion, me voy a tomar un refresco ahí y quedo ya en el estudio, re emocion. Y me va a quedar dormido. Pero bueno, un buen vídeo me quedó dormido. No, bueno, ahora esta noche le envío las voces al Visa. Da, que lo tenemos que terminar, boludo, ya hay que tenerlo, ¿eh? ¿Cuándo venís? Me estás cagando a pedo a vos también, ¿no, Gonzalo? Manta gente ahí metida en eso. Sí, me están persiguiendo, como le hago. No, no, te quería venir a decir eso, boludo, que te rompa la capela de eso. Ahí se revienta y con este tengo que grabar. Bien, bien, bien. Dice que arman en el frente de 50.000 personas. Ahora te voy a grabar esas voces. Te voy a grabar esas voces. Y te las voy a enviar. Dale, amigo, te mando un abrazo grande y nada, nos vemos pronto. Parar el videíto ese. Estamos en eso, ojalá que nos crucemos y le hacemos videoclip y partimos. Sería bueno, el fan. Bueno, gente, me voy a dormir. Nos vemos, mañana hay que laburar, mañana se trabaja. Todo para ustedes. Un saludo ahí los pibes, boludo. Un saludo ahí los pibes, boludo 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 ahí los pibes.